Gracias. 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 En un principio, cuando saltó la noticia de esto del Ezeomo, pues se pensó en registrar la marca, pensando en que sería contraproducente que cayera en manos de gente que no estuviera relacionada con nuestra comarca, ¿no? Y se registró la marca, se han comercializado estos vinos con el Ezeomo, pero teníamos el hándicap de que no contábamos con la imagen original. Esto ha sido la firma de este protocolo para conseguir la imagen original y tirar para adelante con el producto y, aparte de eso, pues contar con el beneficio social que pensamos dar a la comarca. Eso yo lo arreglaba en el santuario más de 20 años, arreglando ese Ezeomo que estaba en la pared. Entonces, esta última vez cuando fui a darle, pues con los pinceles se me venía toda la pared y se me venía toda la pintura. ¿Qué hice? Mancharlo, como solemos hacer. Yo, porque, vamos, he hecho exposiciones y he pintado, pues lo manché y digo, y cuando se seque, entonces vendré y lo terminaré. Pero me tuve que ir de viaje y mientras me fui de viaje se armó todo el jaleo. Lo llevaron a Heraldo de Aragón, lo llevaron... Bueno, todo el mundo. Yo, cuando vine al santuario, porque tengo ahí piso y allí, pues llegué y me encontré con todos. Digo, bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Y dice, te van a llevar a la cárcel, ¿eh? Digo, pero ¿y a la cárcel qué he hecho? Dice, y entonces yo me quedé así. Digo, si no sé, que no he terminado de pintar al Ezeomo, eso es la única cosa que... Y dice, pues precisamente por eso. Digo, bueno, lo sentí muchísimo, lo pasé muy mal, mal, estuvo muy malica, de verdad. Pero después comprendí y dije que la gente respondía conmigo y se portaba muy bien. Igual Borja, que el santuario, que el mundo entero, que España entera. Porque yo tengo cartas, de todo el mundo tengo cartas, unas cartas preciosas y todo. Entonces dije, bueno, pues un mal ha venido un bien, bien para Borja. Porque Borja, pues, ha traído a muchísima gente y bien. Y yo muy contenta. Gracias. 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 Gracias.